Convocamos con Julián Denaro, nuestro economista de cabecera, en esta mañana de Juan Domingo, del cumpleaños del general Juan Domingo Perón. Buen día, Julián. A ver si lo conozco. Hola. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, acá en un tembladeral verde, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando? Porque la gente está asustada con el tema del dólar y piensa que es por un mal manejo. Bueno, obviamente, si hay algo que no está funcionando es porque, evidentemente, en las disputas de poder hay algo que está desequilibrado, ¿no? Ahora, digo, para contar un poquitito la historia de lo que estuvo pasando. Porque se allanaron 18 bancos, una serie importante de estudios contables y varias sociedades por la fuga de 400 millones de dólares que provinieron de operaciones en las cuales la declaración de importaciones fue falsa. Falsa. Falsa, ¿qué significa? Haber utilizado puits de personas fallecidas y haber utilizado empresas cáscara, le dicen. ¿Qué significa empresa cáscara? Que adentro no tiene nada, que es solo una cáscara. Adentro no hay instalaciones, no hay empleados, no hay absolutamente nada. Por lo tanto, los dólares que se pidieron para importar no se utilizaron para comprar al exterior insumos para producir, maquinaria, bienes de capital, tecnología o incluso mercadería para revender. No se utilizaron esos dólares para la fuga. ¿Qué tal? Bueno, obviamente que esto responde a operaciones que forman parte de la historia, esto no es algo novedoso. Pero algo que por ahí conviene aclarar. Es el mecanismo a través del cual empiezan a subir los precios de los, como se llaman, los dólares informales, ¿no? Es decir, el dólar contado con liqui, el dólar bolsa o llamado metro también. ¿Cómo es esto? Se compran bonos en pesos y esos bonos se venden y se cobran en dólares. Cuando esa venta es en Argentina, se llama dólar bolsa. Cuando te depositan los dólares en una cuenta que tenés en Nueva York, eso lo llaman contado con liqui. Entonces, hay una relación. No es que hay un precio dólar. Hay una relación de cambio. Justamente por eso también se llama tipo de cambio, ¿no? Hay una relación de cambio que tiene que ver con cuántos pesos se entregan y cuántos dólares se reciben. Entonces, lo cuento de la siguiente manera. Se compra un bono de 10 millones de pesos, ¿sí? Si cuando se vende, se vende a 13 mil, se cobran 13 mil dólares, entonces, ¿cómo se resuelve el tipo de cambio ahí? 10 millones dividido 13 mil. Eso da, lo tengo todo anotado para hacer la secuencia, eso da un tipo de cambio de 769. Miren, en la discusión, en arreglar el precio, le dicen, no, ¿sabés que 13 mil no te pago? Y bueno, ¿y si me pagás 12 mil 500 y cerramos? Bueno, si se hace la operación en 12 mil 500, 10 millones de pesos dividido 12 mil 500 dólares, da un tipo de cambio de 800. En la negociación dicen, no, pero 12 mil 500 dólares, bueno, dale, dale, que quiero los dólares rápido, che, dale, 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 que explota todo, necesito tener dólares. Cerramos 12 mil, dale. Entonces, si haces 10 millones dividido 12 mil, subió a 833. ¿Ven cómo sube? ¿Ven cómo sube? Y, por ejemplo, si se reciben 11 mil, da 909. Si se reciben 10 mil 929, da 915. Y ahí ya tenemos la explicación del dólar bolsa y del dólar contado con liqui. Miren cómo unos pocos operadores, ¿no? A ver, a ver ahí, los que los estoy viendo por Zoom. Levanten la mano los que tienen una cuenta en dólares en Nueva York. Che, no veo ninguna mano levantando. Obaldo, levanta las dos. Acá va pidiendo. Y es también. En Nueva York y Beiró. Son unos pocos operadores, son unos poquitos operadores. Por eso se dice que, en realidad, el tamaño de estos mercados paralelos es muy pequeño respecto de la cantidad de divisas con las que opera el conjunto del país en términos de todas las operaciones de importación, etc. Entonces, pero claro, estos son los que manejan los medios de difusión, los que manejan toda la provincia, los que instalan, los que instalan incluso las condiciones. Porque, claro, Kiley, por ejemplo, dice textualmente, cuanto más alto esté el dólar, más fácil es dolarizar. Claro, porque ¿qué sería una dolarización? Cambiar el circulante en pesos por los dólares existentes. Ahora, obviamente esa relación está dando más de 5.000, cerca de 4.000, 5.000 pesos por dólar, siendo benévolos. Ahora, obviamente, cuanto más cerca esté el tipo de cambio del momento contra los 4.000, 5.000, y menos costoso sería políticamente para Miley hacer la dolarización. Ahora, es una locura absoluta, que ya lo están castigando a todos lados. Ahora, obviamente lo que estoy diciendo es que habría una devaluación gigantesca, que además la devaluación gigantesca tracciona los precios, generando una inflación, un salto inflacionario tremendo, que se traduciría en una licuación, una destrucción abrupta y muy dolorosa que los ingresos populares, y además un descalabro, un descalabro, un desorden absoluto de toda la organización monetaria, financiera, comercial de nuestro país y de todo el entramado productivo. Incluso Montonian, que sería el ministro de Economía de Patricia Bullrich, dice que el dólar paralelo está barato. O sea que más o menos, ¿qué es lo que quieren ellos? Y podríamos pensar incluso uniendo frases, más o menos para construir, para entender, para construir una comprensión. Cuando Macri siempre dijo que el salario es un costo para la empresa que hay que reducirlo lo mínimo posible. Ahora, ¿costos para la empresa para qué? ¿Para la pyme? ¿Para el taller? ¿Para el comerciante? ¿Para quiénes? ¿De quiénes se está hablando Macri? De las corporaciones transnacionales, de los costos en dólares de las corporaciones transnacionales. Vamos, de ellos se está hablando. Bueno, entonces esto es lo que quieren. Obviamente se está generando una expectativa, un temor, una amenaza, amenaza de devaluación abrupta. Y esto es lo que quieren lograr. Por eso es tan importante, a través de todas las cosas que hemos detallado en las últimas semanas, como el superávit energético que va a venir a través del gasoducto Néstor Kirchner, como el que después del peor año de sequía de la historia, va a venir un buen año de exportaciones agropecuarias, como diversas cuestiones, como por ejemplo la industria tecnológica, la industria informática de la Argentina, que está produciendo muchos, muy buenas exportaciones, se va a tener un importante superávit comercial. Entonces, en sumatoria, entre el superávit comercial que se va a tener, más el previsible superávit fiscal, que tiene que ver con un ordenamiento del esquema tributario, ¿no? Porque recordemos, porque si los impuestos no los pagan los ricos, los impuestos recaen sobre las espaldas de los no ricos, es decir, el conjunto del pueblo. Ahora, si logramos que los impuestos los paguen, no castigarlos, sacarle a los ricos por envidia. No, no, no. Y paguen los impuestos que tienen que pagar. Que se reduzca la evasión, que se reduzca la elección, además reducir el contrabando en el comercio exterior. Entonces, si logramos estas cuestiones, vamos a tener un 2024 con superávit comercial, con superávit financiero del país y con superávit fiscal. Y ahí van a estar dadas todas las condiciones para lograr un dólar, un precio dólar estable, que es la principal necesidad que necesita la inflación para desacelerarse. Osvaldo, ¿me querías preguntar algo? Sí, Julián, volviendo al principio de tu disertación. ¿Cuánta responsabilidad tiene el Banco Central con respecto a la fuga de esos 400 millones que se descubrieron con empresas Cáscara, cuides fallecidos y todo? ¿Qué pasa? ¿No se controla cuando un importador pide fondos para liberar? Bueno, esto es lo que se ha denunciado, porque justamente lo que aparece cuando se aprueban las importaciones, lo que se hace es entregarle los dólares al importador para que el importador operacionalice. Ahora, el problema es que justamente se ha descubierto, bueno, al fin, digamos, al fin por lo menos se están saliendo a la luz estas cosas, porque si no, no se habla y la gente piensa, uy, el Banco Central es un desastre, uy, el gobierno es un desastre, uy, se lo están choreando todos con los políticos, queda en manos de los políticos. Y bueno, lo que se está mostrando, en todo caso, es que las grandes corporaciones empresariales son las que hacen los grandes negocios, ¿no? Obviamente siempre está la coima para los políticos. Esto es un desastre, como decía Martín hace un rato, ¿no? Es decir, hay una serie muy vasta de políticos que son funcionales a los poderes económicos, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, es importante que de una buena vez empiece a visibilizarse que las grandes operaciones de saqueo al país las hacen estos grupos empresarios a través de, entre otras cosas, falsas declaraciones. Te hago una pregunta. ¿Por qué si desde Economía dicen que el dólar blue es ilegal, no se clausuran todas las cuevas que hay en todas las ciudades de Buenos Aires y en todas las grandes ciudades, vendiendo de dólares a otro precio? ¿Y cuánto hace que lo venimos diciendo, no? Incluso ahora que tenemos un récord de turismo receptivo, ¿no? Incluso esto lo he manifestado algunas veces cuando muchos hablan de el peor gobierno de la historia y todo eso, ¿no? Solamente comparten turismo interno y turismo receptivo contra el gobierno de Macri, ¿no? Ahora tenemos récord de los dos, de turismo interno y de turismo receptivo. Y bueno, todos esos dólares que ingresan al país, mucho de lo que tendría que entrar al Estado argentino, se lo queda el sector financiero, se la quedan las cuevas. Entonces, obviamente que hace mucho que nosotros venimos hablando de que todas las agencias de cambio deberían ser agencias que responden al Banco Central de la República Argentina y no al sector financiero transnacional que hace el juego de la timba financiera, ¿no? Y la ayuda del país. Y ejerce mecanismos de extorsión al conjunto del país, ¿no es cierto? A través de formar estos precios dólar paralelos. Así que sí, obviamente que sería, ojalá, ojalá que esto sea una, una de las, uno de los grandes logros que tuvimos, ¿no? Es decir, recuperar, recuperar todo esto, como también ahora que estuvo la amenaza de que sube el precio de la NAFTA y todo eso, bueno, ¿quién dice que no vuelva a ocurrir en Argentina, que no vuelva a ser posible la nacionalización de todas las estaciones de servicio como hizo el gobierno de Isabelita, ¿no? O sea, porque si Isabelita hubiese sido tan funcional al poder económico mundial, no la hubiesen derrocado, la hubiesen marcado fácil, como una muñequita, como una mañoneta y listo. Pero ¿por qué derrocaron al gobierno de Isabelita? Porque no les convenía, ¿no es cierto? Julián, se dice que si vos reprimís las cuevas, se va a generar alrededor de esas cuevas un nuevo circuito ilegal de cuevas, con el dólar más caro todavía. ¿Puede ser? Siempre que hay controles, nosotros recordamos incluso con el tema de los precios, con el tema de la distribución de productos, lo que aparece siempre es el mercado negro, ¿no? Entonces, ¿qué habría? Un mercado negro del mercado negro, o sea, es una cosa medio extraña, pero la lógica, la lógica opera para el lado que vos decís, obviamente. Bueno, pero eso es solamente, digamos, una posibilidad que hay que volver a reprimir, no es algo que se sustituya infinitamente. Muchísimas gracias, Julián, me encantó. Me encantó tú. Un abrazo para todos. Julián Denaro, nuestro economista de cabecera.